a españa a ver si carga espallita eeeeeee se ha producido un error vale aquí esta para el movil aquí parece ser que funciona y mirad todos los pokemon que hay adios mira que hay pikachos hay charizas aqui blastoys esta fresca la cosa vamos a filtrarlo vale porque hoy hoy va a ser la